Descubre 20 trajes de baño perfectos para mujeres talla grande. ¿Estás buscando un traje de baño pero no te animas a qué vestir? ¿Qué te parece si te voy a mostrar ahora trajes de baño de dos piezas como trajes de baños de una pieza? Con estos estilos podrás seleccionar el traje de baño que vaya mejor a tu talla. Como puedes ver, estamos mostrando hasta bikinis, que son prendas que muchas mujeres se atreven a vestir. Sin embargo, muchas mujeres tienen miedo de mostrar su cuerpo, por la cual hemos mostrado trajes de baño también, que son completos, que traen dos piezas y que traen diferentes estilos. Cada mujer tiene su propio estilo para usar un traje de baño y la ocasión que desea. Hay ambientes más familiares, hay ambientes más casuales, por lo tanto siempre recomiendo buscar el traje de baño que vaya de acorde a ese momento que vayas a disfrutar. No es lo mismo ir a disfrutar un día de verano con la familia como un día de verano con nuestra pareja. Por lo tanto, cada ocasión siempre va a tener un estilo. ¿Qué tal te parecieron los trajes de baños? Me gustaría escuchar en los comentarios cuál fue tu favorito y si hay alguno que te haya gustado más que otro. Recuerda siempre comentar, compartir y estar atento a las nuevas novedades que estaremos dejando en este contenido para ustedes. Esto ha sido todo por hoy y espero que este tema en moda contra el traje de baño te haya gustado y por favor comparte este contenido. Hasta la próxima y espero que podamos interactuar en los comentarios. Adiós. Adiós.